Familiar del joven asesinado manifiesta que Jesús Alberto no registraba amenaza alguna. El día anterior había llegado de trabajar. La verdad, él se había ido a trabajar, tenía como un mes de haberse ido. Él llegó ayer, normal, salió y cuando nos dieron la razón que estaba muerto, pues la verdad, él no había dicho que tenía amenazas, que, o sea, sí le gustaba estar por ahí en la calle y eso, pero él no había dicho que tenía amenazas ni nada de eso. Lo único que él llamaba donde estaba, decía que estaba bien, que estaba amañado, pero él no había dicho nada, nada, nada de eso. Él, cuando estaba aquí, la pasaba todo más en la casa de él, por ahí él, en veces, recogía chatarra, pero últimamente, pues él había dicho que se iba mejor a trabajar por allá, no sé, la verdad, no sé, él un día llegó diciendo que se iba, más no dijo para dónde. Llegó ayer, normal, descargó la ropa y salió, pero la verdad, no llegó en la noche, cuando hoy nos dieron la razón que estaba muerto. Ante este hecho, familiares del joven Jesús Alberto esperan que las autoridades logren esclarecer los autores del crimen.